Los ejercicios que hacemos son ejercicios para el calentamiento, activación antes del entrenamiento y podemos hacer ejercicios para la prevención de las lesiones. Después del entrenamiento podemos hacer un circuito para el tren inferior para estar más rápido, para estar el primero en el balón porque hacemos ejercicios para el campo. Los factores que tenemos en cuenta son el jugador. Para cada jugador hacemos un tipo de programa diferente en función del punto fuerte y de los puntos débiles también de las lesiones que han tenido en el pasado. Para empezar un programa el primer punto es consultar a un médico para asegurar que podemos hacer todos los tipos de ejercicios. El segundo punto es ir poco a poco. Empezar con peso ligeros y aumentar progresivamente. El tercer punto es la postura. Es mejor empezar con un profesor para verificar la postura. El último punto es la respiración. Y una cosa muy importante es el descanso y la recuperación. Necesitamos comer que vamos a usar durante los ejercicios. Entonces es importante adaptar la comida en función del tipo de ejercicio y de la energía que usamos durante los ejercicios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!